Hola leyendas, madrugando a lo de Mandalore, tercera temporada, vamos mirando con todos los spoilers entre resumen y opinión Y es que empezamos precisamente con un resumen, también claro, te debes haber visto el libro de Boba Fett Recordar a I-11 que lo salvó y que a mando lo volvieron un expósito por quitarse el casco Aunque fue lo más hermoso que se vio en la vida Eso sí, comenzamos viendo a la forjadora que termina haciendo un casco y se lo lleva a un jovencito Para que nunca se lo quite, un ritual, un juramento, el camino así es Y ahí más del culto, o sea, yo dije, ah, se murieron, ah, no, no están muertos No, es como un bautismo, pero los atacó un monstruo y entonces estaban todos los mandalorianos peleando Mucha unión, compañerismo, fuerza, y entonces yo pensaba que era un recuerdo de mando Juraba que era así, pero, bueno, esto lo interrumpe el mismo mando con la entrada de su nave para salvar el día Pero a mando ya no lo quieren porque se quitó el casco Y ya no puede ser un mandaloriano a menos que se bañe en las aguas de las minas de mandalor Pero todo mandalor está destruido, solo que él tiene algo que parece el planeta Y cree que el planeta puede ser habitable y que está en las minas y todo eso Si fuera así, lo perdonarían, el camino así es Entonces mando está en una nueva misión, ya inmediatamente con Grogu Deben encontrar la forma de explorar mandalor, eso los lleva a Nevarro Con transiciones muy Star Wars y escenas largas El planeta cambió mucho, es comercialmente próspero Y su amigo ahora es el gran magistrado, carga y se lo recuerda a todo el mundo Tiene una estatua de I-11 Allí no quieren que llegue ni siquiera a la república a ser un planeta independiente y próspero Y es muy próspero de veras, le ofrece hasta una tierrita a mando para que se quede ahí cultivando y viviendo con Grogu Que juega y usa la fuerza para tener dulces Pero mando necesita es volver a mandalor Así que pide que lo dejen traer de vuelta a I-11 Por ahí los atacan unos piratas que alguna vez tuvieron negocios con carga Están bajo las órdenes de Gorian Shard Y si va en carga pues quiere sacarlos de allí por las buenas Termina con varios muertos, ayudado por mando Carga necesita un comisario Dicen que la comisaria Odun se fue con las fuerzas especiales Y estuve esperando desde que llegaron allí que me explicaran qué pasó con ella También hablan de Moff Gideon que se fue a un tribunal de guerra de la nueva república Bueno I-11 no puede ser levantado Mando lo intenta y terminamos con una escena de Terminator totalmente Porque él quiere cazar a Grogu Pero mando, bueno dice que para ir a ese planeta solo quiere a I-11 porque es de confianza Ir al planeta mandalo Así que van donde los mejores ingenieros, los Anselas Grogu quiere que uno sea su mascota Le dicen a mando que no hay como repararlo Que necesitarían un circuito de memoria muy raro Y mando dice que él lo encuentra Entonces se vuelven a ir Escena muy bonita Donde parece que mando entrena a Grogu Así son segundos mostrándole que Aparte de pelear un mandaloriano Tiene que saber cómo funciona la nave Ahí, bueno es una escena muy Star Wars Son atacados por piratas Mando pelea y escapa Pero ya vemos que se hace enemigo de un rey pirata Aquí si hay rey de los piratas Goryan Shard Mando sigue enseñándole a Grogu Esta vez le muestra el planeta Clevala Un planeta mandaloriano Un castillo mandaloriano Y ahí está Bo-Katan rendida Porque no pudo hacer nada Sus soldados se fueron Me pregunto si está todo el día tirada en ese altar Sería un poquito aburrido Cosas que no me dejarán dormir Claro, ella no tiene el sable oscuro Nadie la seguirá Seguirían esa Mando Pero según ella Las aguas son supersticiones Lo del sable no Pero lo de las aguas sí Decídete por ahí Le dice Mando Y aquí hay un punto de interés Ella le saca en cara a Mando Que el culto este mandaloriano Dejó el planeta antes de la purga Bueno, básicamente Mando quiere demostrar Que Mandalore es un planeta Que podría ser habitable Bueno, seguimos teniendo mucho Star Wars Y ya se acabó la saga de Moff Gideon Dirían algunos La cuestión es comprobar Si la fórmula se sigue manteniendo interesante Si Mando demuestra Que pueden habitar Mandalore Ya debería dirigir esa vaina en serio Un capítulo de escenas largas Incluso redundantes Pero que nos sitúa De qué va a tratar toda esta temporada Me encantó Como le va enseñando cosas a Grogu La nave Lo de Mandalore El planeta El castillo Muy, muy corto Y no tiene la elegancia de Luke Skywalker Pero nos deja claro que Grogu Está O puede estar empezando El camino Déjame saber tus opiniones De esta nueva temporada Y asegúrate de estar suscrito Que yo te espero En la siguiente Geek Review